Y ahora vamos al monitoreo de las noticias del Observatorio de Medios de Cinco. El próximo miércoles el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, sostendrá una reunión y posteriormente brindará un mensaje a la nación. Algunos integrantes de las diferentes cámaras empresariales adelantaron que abordarán la propuesta de adelantar las elecciones generales en Nicaragua. Nicaragua se prepara para celebrar una Navidad con la mayor cifra de reos políticos en los últimos 50 años en la historia de Nicaragua. De esta manera, Daniel Ortega supera a Somoza y repite un capítulo de represión y violación a los derechos humanos. La Policía Nacional prohibió la marcha del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, prevista realizarse hoy para conmemorar los 70 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta manera, el gobierno de Daniel Ortega establece un estado policial. Esas son las noticias que registra el observatorio. Vamos a hablar de esos temas, Guillermo, pero antes algo urgente. Sigue el asedio contra 100% Noticias. La policía, que tiene prácticamente rodeado ese medio de comunicación, hoy prácticamente se pusieron en la puerta. Creo, Carlos, por las expresiones que ha tenido el director ejecutivo de 100% Noticias, Miguel Mora, que hay una especie de medición de fuerza. Porque durante sus últimas intervenciones lo que ha sostenido es que no se va a exiliar, no se va del país y que va a mantener inalterable su política informativa. Entonces yo creo que estos asedios es para ver si finalmente logran, a través de estas presiones también, que o se vaya del país o cambie su política informativa. Pero la posición de Miguel Mora y el equipo de 100% Noticias es la misma de la prensa independiente. Es decir, el gobierno ya perdió y sigue siendo derrotado por la resistencia de la prensa. Es decir, yo no veo que el gobierno esté ganando en esa medición de fuerza. Lo contrario, hoy se ha exhibido doblemente. Prohibió una marcha y está cedeando un medio de comunicación. No, es que eso yo también lo planteé en mi artículo del fin de semana, de que ya la prensa va a mantener sus posiciones, no va a haber cambios. Pero en este caso, recordad que 100% Noticias se ha convertido en uno de los medios esterales, en el sentido de que la gente está pidiendo información y es el que de manera reiterada, sistemática, desde que se iniciaron la protesta, ha mantenido ese tipo de información que es la que está demandando la gente. El gobierno corre desde luego ese riesgo y lo asume. Entonces, Miguel dice, yo asumo los míos, yo asumo los propios. Que se hayan ido a plantar frente a la puerta, que no los dejen parquearse, es para tratar de inhibirlo completamente. Bueno, nosotros aprovechamos para reiterar nuestra solidaridad con Miguel Mora, con Verónica Chávez, Lucía Pineda y todo el equipo de 100% Noticias. Sentimos como propia esa agresión y queremos también que todos los ciudadanos, que a final de cuentas son los depositarios de estos derechos constitucionales, que son la libertad de expresión y la libertad de prensa, lo asuman de esa manera. Es decir, aquí se ponen a prueba también las audiencias, Guillermo. Desde luego, pero hay que recordar, Carlos, que ya este país está dividido en dos. Los menos demostraron que eran los más en un determinado momento a partir de las protestas. Lo que he comprobado a través de los análisis del observatorio es que la prensa ajena a los intereses gubernamentales ha ganado un posicionamiento y un reconocimiento que durante los años anteriores no tenía. Es decir, ya hay una convicción entre la ciudadanía o en la sociedad nicaragüense de que en la primera línea de defensa de la libertad de ciudadanos está la prensa nacional. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. También se conmemora 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el gobierno lo está celebrando desde ayer con un acto de represión, de prohibición de una marcha ciudadana convocada por el CENIT. Sin embargo, hoy hicieron un acto oficial presidido por Gustavo Porras, presidente del Parlamento, con una serie de ministros para reivindicar ante sus partidarios y ante un sector del cuerpo diplomático que el gobierno de Nicaragua es el mayor cumplidor de los derechos humanos. ¿Tiene credibilidad ese discurso oficial frente a los hechos? Lo que ocurre es que está haciendo un esfuerzo, creo yo, por ganar una credibilidad que la tiene perdida. Recordemos que quienes precisamente están demandando un cambio en Nicaragua, en el tratamiento de los presos políticos, en la necesidad de que la gente se manifieste en las calles, en la defensa de la libertad de expresión, son organizaciones defensoras de los derechos humanos. Entonces, Carlos, yo sí creo que está haciendo lo que considera que es lo propio. Pero el CENIT tiene un reconocimiento por la labor que ha venido desarrollando a través de estos años. Lo que ocurre es que al haber sido el CENIT y también la CPDH y la organización que dirige Álvaro Leiva, las que cuestionaran y las que asumieran la defensa abierta de los nicaragüenses a partir de abril, eso lo que hizo es ahondar las diferencias que doña Vilma ha venido expresando que tiene concretamente con el presidente de la República. Son contradicciones que me parecen insalvables. Y lo otro es que el hecho que doña Vilma presentara en esta audiencia sobre la libertad de expresión, el hecho de que se sentara en el banquillo de los acusados al gobierno, eso a lo que ha hecho es que las contradicciones se profundicen. Y en este caso lo que hace es prohibir una manifestación. Aquí lo que el gobierno había tomado a mi juicio en consideración era que se estaban celebrando los 70 años de la promulgación de los derechos humanos en 1948. Lo que ocurre, sin embargo, es que si nosotros lo comparamos con lo que pasó hace apenas dos semanas con la prohibición para la marcha, para el día que se conmemora la violencia contra las mujeres y la libertad de los presos políticos, lo que ve es que hay una redicción, porque pareciera que la carta de prohibición que emitió la Policía Nacional es un cartabón de la carta anterior. Más adelante en el programa estará con nosotros la doctora Vilma Núñez de Escorcia y podremos ahondar en este tema. Pero vamos a la situación de los presos políticos. El reportaje que presentamos ayer, en esta semana, que elaboró Wilfredo Miranda, hablaba de 565 presos políticos según datos del CENIT. Y aprovecho para hacer esta aclaración. Hay por lo menos otros 60 presos que están en proceso de corroboración y de identificación a dónde está. Es decir, no se sabe dónde están. 565 oficiales, digo, constatados por el CENIT. Probablemente hay más de 600. Hoy la ministra de Gobernación habló de un indulto de mil presos. Se supone que esa es una política del Estado que practica todos los años con presos comunes. Es una revisión que mandan a la Asamblea Nacional. Hay gente que se está preguntando si en esos presos que el gobierno dice que va a indultar, ¿acaso estaría incluyendo a algunos de los más de 600 presos políticos? En realidad, lo primero que afirmar de los 565, lógicamente que es más. Porque si vos seguís el registro diario que aparece en los medios de comunicación de los detenidos, vos ves que esa cifra se ha incrementado considerablemente. Y en relación a lo otro que apuntás, es verdad que la gente se está preguntando, porque el anuncio de mil indultados es una cantidad considerable. Aquí pueden ocurrir dos cosas, Carlos, que en el análisis que haya hecho el gobierno de los detenidos, considere que puede liberar a algunos. Pero la otra consideración es, si en un determinado momento el gobierno tiene que negociar y que lo va a tener que hacer más temprano que tarde con las fuerzas que le adversan, una de sus cartas de negociación serán los presos y los detenidos. Y entonces yo no creo que entre los liberados vayan a ser aquellos presos políticos que tienen un peso y un significado especial o que lo han tenido durante las protestas y que lo han mantenido a esa posición, llevándolo a los tribunales. Porque lo que se exaltó en las redes es que la sonrisa de los prisioneros se había convertido también en un arma de resistencia. Y lo que hicieron fue editar, hacer unas pequeñas ediciones en las redes sociales donde precisamente vos veías con el traje azul de prisioneros que estaban, cada uno enfocado sonriendo y levantando el puño. Entonces el gobierno lo que también creo que puede ensayar es que recordar que son dos figuras distintas. Si hay una negociación tendrá que ser a través de una amnistía. Y si es a través de un indulto no hay borrón y cuenta nueva. Entonces los que si de alguna manera salen liberados va a ser por esa figura. Pero recordemos que van a tener que ese historial mantenerlo en sus hojas de vida. Pero la lógica como has señalado de tener a más de 500 presos políticos es un acto de represión. Ninguna de esas personas ha cometido ningún delito. Esas personas participaron en la protesta cívica, en una rebelión, demandando como miles de otros que no están presos. La renuncia del presidente y de la señora Murillo. Y si están presos es por un acto de represión para aplastar la movilización popular. De manera que desde la óptica del gobierno eso es una carta de negociación. Posiblemente la última carta que van a tener que soltar a la hora en que el gobierno tenga que ceder para entrar en un proceso de reforma política. Y es que no solo va a ser una carta de negociación hablando Carlos de la liberación de los detenidos. Sino que también va a ser una carta de liberación de negociación que se le van a tener que aplicar ellos mismos. Es decir, si el gobierno de la negociación tira la carta de la amnistía, la va a ser extensivo hacia ellos mismos. Porque si en algo han persistido las madres de los presos de abril, como se llama la organización, ¿cuál es Carlos? Que no haya borrón ni olvido. Con lo cual la población debe estar claro de que cualquier estratagema política que pueda aparecer en las próximas semanas no es para nada una solución definitiva al tema de la verdad y la justicia. Eso se va a resolver en Nicaragua. Y los culpables, los perpetradores de estos crímenes y de esta masacre van a pagar ante la justicia tarde o temprano. Posiblemente no será en este momento, pero lo van a hacer. Vamos al otro tema de la semana que registra el observatorio. La reunión de este miércoles, unos le llaman una gran asamblea o un foro de la empresa privada que debió haberse realizado en septiembre, cuando normalmente se hace. Ahora se va a hacer este miércoles 12 de septiembre. Hay expectativas de que se van a renovar los planteamientos que se han hecho por los grandes empresarios, los consejeros del COSEP a finales del mes de mayo, cuando prácticamente al unísono todos plantearon la necesidad de elecciones anticipadas. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Como está planteando, Carlos, eso es lo menos. Pero la gente está esperando más, Carlos. ¿Qué está esperando la gente? La gente está esperando un pronunciamiento firme y una actitud más abierta de parte no solo de las cámaras empresariales y sus dirigentes, sino de los consejeros. Es decir, si uno sigue paso a paso lo que se publica en las redes sociales, y recordemos que las redes sociales ya en Nicaragua tienen más de 2.600.000 personas que ven las redes, aquí esa presión no sé cómo va a llegar hasta los miembros del COSEP. Pero lo cierto es que por las razones que se haya prolongado desde el 8 de septiembre hasta ahora, el próximo miércoles, la reunión que va a tener, es precisamente porque la gente cree que durante todo este tiempo, se habla de 240 días, eso se habló, es que están haciendo un estudio concienzudo que le permita justificar las acciones que la ciudadanía espera de ellos. Pero lo mínimo, lo mínimo que puedan hacer es reiterar lo que ya dijeron en mayo, pero como te digo, no sé qué otras cosas esté esperando la gente, pero esté esperando un pronunciamiento firme y contundente de parte del sector empresarial, porque a través de los medios de comunicación, la tesis que sostienen, Carlos, es que quienes siguen poniendo los presos, los detenidos son ellos, y que en esta lucha uno de los grandes beneficiados del sector empresarial. Sin duda que esta reunión, de alguna manera, es acicateada por las sanciones que impuso Estados Unidos al gobierno de Ortega hace dos semanas. Hay que recordar que los empresarios cabildearon en Estados Unidos para evitar que se aprobara la NICA Act. Ahora ellos tendrán que explicar y decir por qué fracasaron esas gestiones, quién es el responsable que se estén aplicando estas sanciones y cuáles son las consecuencias que tendrán para la economía nacional. El comandante Ortega ha prometido que le va a imponer al país una economía de subsistencia, de que los nicaragüenses vamos a vivir a costa del gallopinto. Hay que ver cuál es la posición del sector privado en relación a esa oferta del presidente Ortega.